¡Liberar! ¡Liberar! ¡A Ramiro por luchar! ¡Til Maruzán, eres cómplice de las violaciones de derechos humanos de Mauricio Hernández de Arambuera! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A Ramiro por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A Ramiro por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A Ramiro por luchar! Estoy participando en esta filmación para la defensa de un luchador social que está preso en Brasil y sometido a condiciones brutales donde prácticamente no puede ver la luz del día, no puede tener contacto con otros presos, puede tener acceso a visitas dos veces por semana, pero sus familiares están en Chile, por lo cual se hace totalmente imposible que tomen contacto con él. Yo pienso que la dignidad de los países de buena forma se mide por el trato que los países le den a quienes tiene encarcelados. Bueno, sin duda el tema de la justicia por las acciones de los rebeldes y revolucionarios frente a un sistema capitalista, etc., al cual se requiere o se quiere cambiar de una vez y para siempre, genera acciones de la justicia tradicional de diversos tipos. Me produce un profundo dolor imaginármelo en las situaciones inhumanas en que se encuentra a 14 años. Las condiciones infrahumanas que viven en Brasil, las condiciones inhumanas que no le corresponde a una persona que fue un dirigente social, político y que resistió una dictadura fascista. Para mí, Ramiro es un héroe. No puedo concebir el trato inhumano que ha recibido estos 13 o 14 años que lleva preso, incomunicado, en una celda infame, que no puede ni moverse casi 22 horas al día. Yo le mando canciones escritas de Silvio, que bueno, le gusta harto, también le gusta el rock, todo eso, pero siempre se ríe. Igual me dice, hoy que está melancólico Silvio Rodríguez, el tipo de canciones que escribe ahora. Y la música se la imagina nomás. Uno se podría reír o decir que a lo mejor es algo banal, pero mi hermano se enteró del terremoto de nuestro país el último, el 2010, se enteró después de tres meses. Nosotros somos cinco, yo 56, Iván el 57 y Mauricio el 58. Mi hermana nace en el 64 y el 66. Y mi madre, el año 61, ingresa a estudiar Derecho. Y el 71 tiene la titulación, el juramento ante la Corte Suprema de los Abogados. Mi padre, Moisés Hernández, fue dirigente, fue socialista, trabajó muy ligado al movimiento sindical que se formaba en la década del 30, del 40. Nos fue transmitiendo esta mirada del mundo, ya una persona con mucha formación, mucha educación. Mauricio a los 15 años fue parte de la Unidad Popular. Él empieza a sentir esta necesidad de ser parte activa, forjadora de los cambios necesarios para que no solamente nuestra familia estuviese tranquila, durmiera bien y tuviera una educación, digamos, adecuada, sino que él empieza a sentir que es necesario hacer que esto se masifique y ojalá sea para todos. Nosotros queríamos salir a acampar, mi mamá no nos daba permiso y él era el que decía que iba con nosotros, mentira, nunca iba, nos iba a dejar al bus, se iba de la casa a los cuatro días. Siempre se lo hemos agradecido. No, era un buen hermano. Bueno, este es el estadio Edwin Fischer de la asociación Valparaíso, que es la decana, la fundadora del fútbol total acá en Chile. Aquí nuestro hermano Mauricio alcanzó a jugar la última etapa de su carrera futbolística amateur. Aprovechando de que él se recibió de profesor de educación física, él indudablemente hacía trabajo con los chicos de temprana edad, digamos, en el club deportivo rompeo, donde funcionaba la rama cultural. Fue seleccionado de Valparaíso Juvenil, fue a Nacional Amateur, a Pero Valdivia, jugó en selecciones adultas, fue seleccionado todos los años en la Universidad de Chile, acá en Valparaíso. Y después, yo diría los años 81, por ahí 82, cuando se inició la tercera división acá en Chile del fútbol, se fue a jugar, estuvo jugando un año por Iván Mayo, para después dejar el fútbol ya como una cosa permanente, digamos, porque él ingresó al Frente Patriotico Manuel Rodríguez y tomó otro tipo de decisiones, otra razón de vivir, digamos, y se fue acá de la zona en el año 82, 83. Después, inclusive, ya una vez fuera de nuestro país, decide mantenerse, digamos, en este trabajo y en esta lucha, que es una lucha de toda su vida, internacionalista. Son tres horas que se hacen muy cortas, es como que uno se encuentra, empieza a conversar y piensa que no lleva nada de rato y de repente avisan que ya la visita terminó. Es tan triste salir y que él se queda, y se queda, y lo voy a ver quizás en un año más. Solicitamos una opinión de psiquiatras competentes del mismo Estado de Brasil, los cuales señalaban que el sistema de aislamiento que practica el Brasil es inhumano y atenta contra la integridad, no solo psicológica, que uno pudiese pensar, sino que contra la integridad física, porque el ser humano es uno. Están jugando, ¿verdad? Están jugando tres gallas, que lindo, ¿verdad? Nosotros estábamos en un sistema de visita periódica a la cárcel, nos programábamos y partíamos juntos con mi hermano, mi hermana, mi madre, en los hijos, ¿cómo decirlo? Fue una cosa de emociones, fue una cosa de... Además, por lo que era el hermano, que sale, y la manera también, ¿verdad? De lograr... Fue un tremendo regalo en ese año. Yo me acuerdo encontrarme, porque fue como 30, 30, 29, 30 de diciembre, fue una fiesta de fin de año con los amigos, y todo siempre era eso, ese recuerdo y la felicidad. Los saludos, no sé, fue un año, un fin de año de mucha felicidad en general para todos, de posterior a este tremendo escape. Todo el tiempo que estuvo en Sao Paulo, Deo ha estado viajando yo acá tres meses, era la única que iba, digamos. Y después se espaciaron ya, porque empezó ahí mi otro hermano, y ahí se espaciaron mis visitas, eran como una vez al año, y ya cuando Laura llegó acá, es la que como que tomó la batuta ella, como que se ha ido transmitiendo la batuta, un tiempo largo que fue el gordo, y ahora Laura y yo generalmente voy uno o dos veces al año. También hay situaciones donde ha pasado tres, cuatro meses, que hemos tenido dificultad para visitarlo, o justo ha coincidido con algún cambio de penal, en el cual nos obliga nuevamente a enviar papeles, y eso muchas veces ha tardado cuatro o cinco meses en que nos vuelvan a autorizar, e implica que él se encuentre cuatro o cinco meses sin saber nada de lo más querido, de lo más cercano para él. Indudablemente esas visitas son mucho más complicadas, mucho más tristes. Son condiciones de castigo, de un castigo que se ha ido prolongando por ya 13, 14 años. Esos sistemas carcelarios buscan castrarte, buscan, no sé, volverte loco, es una condición de que tiende a eso. Él es el único de los que cae detenido en este proceso, que está en esa condición, a recomendación del gobierno chileno. El resto de los acompañantes estuvieron en cárceles normales. Pero en el caso de Mauricio en particular, porque es bien en particular, de hecho no existe en Brasil otro preso, por el motivo que fuere que esté en esa condición, el sistema de aislamiento extremo en el que se encuentra, en Brasil en particular, raya en lo inconstitucional inclusive en su país. Ha sido condenado por todos los organismos de derechos humanos existentes. De hecho, la situación de Mauricio está en estos momentos denunciada por nuestra familia en la Corte Interamericana. En Brasil, Mauricio no es considerado un preso político. Como quiera que sea la sanción que se aplique, un prisionero político, de la opción ideológica que sea, necesita un trato humano en la cárcel que esté. Un trato que revele que hay derechos humanos fundamentales que no pueden ser pasados a llevar, aun cuando se esté aplicando un castigo a una persona que se supone que cometió una falta contra un sistema, un derecho, digamos, que se ha establecido. Es indignante que países que conocieron las violaciones de los derechos humanos, una vez que han superado las dictaduras, bueno, estén también violando sistemáticamente los derechos, en este caso, de los presos. Y en este caso, de un preso político, que efectivamente es un héroe nacional, así se considera, de que, bueno, luchó en contra de una tiranía como la de Pinochet. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno brasileño, a la justicia brasileña, a la sociedad brasileña, que no permitan que se siga castigando en una forma a un hombre que dio tanto en nuestro país, en Chile, y que no haya una actitud de darle las condiciones que corresponde a un detenido que ha sido juzgado. Es curioso que un país como el nuestro, quienes fueron los que más arriesgaron su vida en la lucha contra la dictadura, todavía no alcancen el estatus que se merece y no haga nada un gobierno como el nuestro por interceder ante las autoridades brasileras para que sea liberado o por lo menos se le reduzcan drásticamente las condiciones inhumanas en que está sometido. Nací como a mi hijo, lo mataron y no ha habido justicia nunca que hemos podido conseguir que esos cuatro asesinos que andan sueltos, que todas las noches pienso que cómo puede ser que esos hombres estén sueltos en la calle. Deberíamos reflexionar en que tenemos que reformar la justicia. Nuestra justicia no es la justicia ciudadana, es una justicia liberal, de un Estado liberal, que no ha sido nunca nuestro Estado tampoco, porque nunca el Estado chileno ha sido construido por nosotros mismos y por la ciudadanía. Hago una reflexión en relación a la injusticia, ¿cierto? A la falta de justicia que ha existido con los luchadores sociales y ahí, de alguna manera, también recuerdo la injusticia de mi hermano y de Cecilia, que no pudieron estar hoy aquí, ¿cierto? disfrutando la vida, disfrutando, luchando en otras trincheras y de la misma manera que Ramiro no pueda estar aquí con nosotros. Después él lo trasladaron a presidente Bernarde y se va muy lejos, muy, muy, muy lejos, ocho horas, diez horas. Nos perdimos y llegué atrasada, me retó un montón, que con una taza irresponsable que si iba para allá, llegaba, porque me dejaron entrar una hora. Entonces, nos fue una visita muy agradable. Él fue castigado, ya, al cuarto oscuro, dijéramos, es decir, diez días a propósito de que en una situación no muy clara, el carcelario, carcelero, digamos, lo acusó de que lo habría mirado a los ojos. Los presos, al momento que interactúan con el carcelario, deben mirar eso. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Haga miro por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! Que los criminales de lesa humanidad aquí tienen una cárcel especial, que eso realmente es violento y duro para los familiares. Hay que comparar las condiciones en que vive el preso político al cual nos referimos con los violadores de derechos humanos que están en este momento prisioneros en Punta Peuco, en condiciones muy diferentes a las de los otros presos que existen en Chile. Están viviendo felices en Punta Peuco, recibiendo a sus familias, recibiendo todo. Ramiro por allá no puede recibir a nadie, no ve a nadie, a ninguna persona, ninguno de nosotros puede ir para allá. por un ratito va a la hermana o a alguien, pero un ratito, eso no es nada. Él tiene que tener posibilidades de estar con la gente. Y es lo más injusto que puede ser que a un héroe le hayan hecho esto de tenerlo encerrado allá en esa cárcel inhumana. Correspondería que se hiciera un segundo juicio, esta vez ciudadano, no de jueces profesionales, porque los jueces profesionales se remiten a la ley vigente y la ley vigente la dictó los enemigos del pueblo. Entonces, no nos extrañemos que tengan estas penas menores, que estén bien en la cárcel, que lo pasen bien y que se mueran en su cama de viejitos. En el mismo concepto de la falta de justicia, la cantidad de delincuentes que andan libres con cuello y corbata, ¿cierto? Y que se pasean por nuestro país, que nos roban, todos nos roban, la FP nos roban, las ISAPRES nos roban y están todos los delincuentes libres. Llegamos en la noche, nos quedamos dormidos ahí con nuestras maletas, tiradas en el... No había nadie en el terminal y despertamos en la mañana rodeadas de gente, así fue como abrir los ojos a las 6 de la mañana la gente que empezó a llegar a pegar su bus. Nosotros solicitamos hace un par de meses atrás el que pudiera autorizarse la visita de un médico externo, un médico de acá de Chile que pudiera ir a visitarlo. Y la respuesta del penal fue que eso no era posible y que además no era necesario. Liberar, liberar, a la vida por luchar. Yo hago, junto a tantos otros chilenos, una petición muy clara a las autoridades de brasileras para que le reconozcan el estatus de preso político y Hernández Norambuena incluso pueda luego obtener la libertad que se merece y el reconocimiento internacional que también merecen quienes integraron el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por ello es de toda justicia pedir su libertad o que viva su condena en condiciones humanas y no inhumanas como ocurre en la actualidad. Deberíamos abogar todos porque este compañero que está preso en Brasil en estas condiciones se le cambia a condiciones más apropiadas o que incluso pueda estar en condiciones digamos normales no voy a decir tampoco extremas en su propio país o sea en Chile. Lo ideal es que él pudiese retornar a Chile y por lo menos aquí en Chile aún en la cárcel poder tener el derecho de ver a sus familiares el tiempo que sea necesario a sus parientes a sus seres queridos y al mismo tiempo poder disfrutar del aire libre de la posibilidad de lectura de instrucción etc. que pueda él tener dentro del recinto en que se encuentre que todos nos unamos a gritar la libertad hasta que la consigamos porque Ramiro merece estar libre no estar en las condiciones que lo tiene pedimos que se sumen a esta campaña por la libertad de Mauricio que se termine esta inquisición que se le aplica día a día en la cárcel de Brasil buscamos principalmente que esto se difunda que esto se denuncie porque de repente hay desconocimiento de una realidad y que no es solamente vuelvo a lo del comienzo no es solamente porque sea mi hermano sino que porque él es un ser humano Bueno, el Estado chileno tiene toda una tarea primero que nada debiera dejar en libertad a quienes lucharon contra la dictadura y obtener su retorno a Chile en el caso de los que siguen con entrañamiento y hacer las gestiones correspondientes para que el caso de los presos en otros países obtengan también la libertad lo antes posible Hemos realizado gestiones durante mucho tiempo a diversos niveles con diversas personalidades del gobierno de los gobiernos ya en esto de poder lograr una mejoría en su condición en un primer momento en su condición carcelaria y su posterior posibilidad de traslado a Chile usando acuerdos internacionales pero no hemos visto que se logren avances significativos ha pasado mucho tiempo ya han habido muchas promesas están las voluntades está todo pero nos falta ese paso que nos permita que Mauricio pueda venir a disfrutar de su país de lo logrado y de lo que él de alguna manera aportó a construir en los tiempos aquellos de la dictadura exigimos el fin de las condiciones unhumanas carcelarias existentes con él en Brasil y lo queremos en Chile yo te quiero libre libre y con amor libre de la sombra pero no del sol yo te quiero libre como te viví libre de otras penas y libre de mí la libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo balas vuela y canta libertad la libertad nació sin dueño y yo quien soy para colmarle cada sueño y yo quien soy para colmarle cada sueño yo te quiero libre y con buena fe para que